La experiencia te puede encantar o a lo mejor te puede chocar, pero de que es única, es única, ¿no? El minichelista, que es la palabra inventada, está haciendo obviamente alusión al minimalismo de una forma burlona, digamos, incluso parte de nuestro eslogan es que el minichelista es un minimalismo a los chilangos. El lugar hoy en día es como una evolución de una inquietud mía hace 13 años. Por tener un lugar propio y un espacio auténtico donde pudiera expresarme yo, darle un espacio de expresión a los demás. Empieza esto realmente con muy poco, porque no teníamos ni siquiera idea de qué estábamos haciendo, ni mucho presupuesto, entonces incluso empezamos con guacalitos, a decorar de una forma muy creativa, pero muy barata y justo a partir de esta necesidad empieza nuestro recurso, que es el reuso, que hoy en día ya es parte de nuestra filosofía. La verdad es que es muy curioso, pero creo que todo sí parte del valemadrismo y del sentimiento de hacer las cosas, digamos, con el corazón, ¿sabes? Y muy de oportunidad. A partir de eso probablemente pensamos, bueno, esta área a lo mejor ya necesita renovarse, vamos a darle cierta personalidad, pensamos como de qué forma se pueden utilizar los materiales y de ahí partimos. Pero creo que la mayoría de las veces lo hacemos con un área de oportunidad según lo que tenemos. Con el pasar de los años nos hemos rodeado de muchísima gente que nos ha adoptado como familia, como su espacio, como muchas cosas. Y de esto parte que tengamos muchas aportaciones de muchísimos artistas, mucha gente y se ha creado como una comunidad, ¿sabes? Como una red. Pues digo, obviamente somos chilanguísimos además, ¿no? Entonces, obviamente también pues eso se transmite. Y la gente nos quiere y nos sigue y lo agradecemos muchísimo y pues aquí estamos. ¡Gracias!